La noche ya llegó y todo estaba preparado Mientras tu voluntad, un ataúd de cristal Somos dos reballos que nos dirigimos al precipicio ¿Sabes cuál es tu final? En realidad te da igual Siempre pasa sin dejarse llevar Siempre seguimos en camino, marcha de parte, más fácil, más luz de falta Y la libertad cuestionada, la democracia secuestrada Por aquellos que se dirigen, sí, se dirigen como satinista De cometer atrocidades, atrocidades y exterminio Fraude, sumisión, te engañaron Con motivos tienes que entender Todo tienes, supon que eres Tú las piezas bien, que las mueves a su capricho ¿Sabes? Tu complicidad, teto perro de la morida Siempre baja sin dejarse llevar Siempre seguimos en camino, marcha de parte, más fácil, más puro de falta Y la libertad cuestionada, la democracia secuestrada Por aquellos que se dirigen sí, se dirigen contra sí mismo De cometer atrocidades, atrocidades y exterminio No, no, no estamos todos No estamos todos Siempre sumisos Siempre sumisos Y hay sesión de poder No, no, no tenemos aún Todo perdido, seguimos en pie Haciendo la lucha de nuestra asistencia No, no, no estamos todos No estamos todos Siempre sumisos Siempre sumisos Y hay sesión de poder No, no, no tenemos aún Todo perdido, seguimos en pie Haciendo la lucha de nuestra asistencia No, no, no estamos todos Siempre sumisos Siempre sumisos Y hay sesión de poder No, 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 no No, no tenemos aún Todo perdido, seguimos en pie Haciendo la lucha de nuestra asistencia No, no, no estamos todos No estamos todos Siempre sumisos Siempre sumisos Y hay sesión de poder No, 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 no No, no tenemos aún Todo perdido, seguimos en pie Haciendo la lucha de nuestra asistencia No 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 Gracias por ver el video.